¡Ahí! ¡Oye, José Luis Fín! ¡Felicidades! ¡Valentín, Patina! ¡Y ahora! ¡Y vuelve! ¡Se acobre! ¡Se acobre! ¡Se acobre! ¡Empecemos! ¡Ai, Ay! ¡Así! ¡Y ahora vamos a las mujeres! ¡Vamos! y la pala para arriba, la pala para arriba, y suena, baila, arriba, y donde está Raúl, donde están las chivonitas, donde están las chivonitas, donde están las ingenieras, ahí está, y donde están las mujeres inocentes, las mujeres inocentes, las mujeres vígenes, ¿Dónde están las mujeres y giras? Ahí, ahí. Y a ver, ¿dónde están los varones que tienen una sola esposa? A ver, ¿dónde están los varones que tienen una sola esposa? Los que tienen dos, dos esposas. Los que tienen tres... Ay, Dios se ha venido, Dios se ha venido. Los que tienen tres, a ver. Dios se ha venido, Dios se ha venido. Y las chicas del grupo de oración, acá. Las chicas del grupo de oración, de la parroquia, ¿eh? No sé que te buscís, no es una cosa. Siempre está en mí, desde que no puedo poder morir. Dice que el amor, a pie de la misa, no es verdadero. Te lloro para mí, que es mucho más. Te lloro para mí, que es mucho más. Y ahora, yo quiero hacer una vueltita a ver todas las mujeres. Y las mujeres, la vueltina, la vueltina. No sé, yo no quiero parar. No se puede pensar. No me pude soñar. Si es que no lo puedo, no me pude, no me pude, no me pude morir. Si es que no lo puedo, no me pude, no me pude morir. Ahí están. A ver. ¿Y dónde están los cojines? ¡Sortidas! ¡Y te viva la soltería! ¡Sortidas, sortidas, sortidas! ¡Ahí! Si es que no lo puedo, no puedo, no puedo morir, no me pude morir. Es que no yo puedo, no puedo, no puedo, no puedo, de batalla Es que no yo puedo, no puedo, no puedo, de batalla Y ahora, y ahora, y suelta tu cucú, y suelta tu cucú Y ahí Y ahora, y ahora, y ahora, y suelta tu cucú Y ahora, y ahora, y ahora, y suelta tu cucú Y ahora, 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 y Música 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 Música